El histórico San Mamés enmarca el sensacional encuentro entre los adalides del Campeonato de Liga Barcelona y Atlético de Bilbao. Y ahora el solitario gol del triunfo. Falta que saca Gainfa y cabefea Maguregui a la red. El emocionante partido termina con el triunfo vasco por la mínima diferencia. Dauvic va en compañía de Canito hacia el vestuario. La 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 pelota le ha llegado de nuevo a Argote, atención Indica, buena posición de Indica y gol. Gol de Indica, gol del Athletic de Bilbao en el minuto 13 y medio. Indica acaba de adelantar al Athletic. ¿Chi? ¿Quién, Pachi? Ah, Julio, pues que pase. Vale. Hombre, ¿acaso Florentino no va a querer que haya un equipo catalán y uno vasco jugando en el Bernabéu? Hombre, por favor, si está deseándolo. Y luego mi chica y, bueno, y la pequeña, que es que son donostiarras. Me cago en la leche lo que me está diciendo. La afición, che, la afición del Athletic es lo mejor que he visto en mi vida. Bueno, yo creo que hay dos razones. Una, el hecho que todos los jugadores sean de la tierra. Esto es fundamental y esto incluso ha servido para que cayera bien en territorios de España, ¿no? En cuanto a traemos un elefante al galerón. ¡Que venga el rey! ¿Cómo no va a venir el rey? Y vas conmigo. Llena de orgullo, satisfacción, abrazo, la copa. Que yo, o sea, que al final, pues nos vamos a abrazar seguro. Sí. Pase lo que pase. Sí, pase. O sea, si a lo mejor perdemos, te abrazaré dentro de media hora. Además, eh... Nada más pitudo. Pero claro, los jugadores mercenarios lo que tratan, pues ellos ganan mucho dinero. Y eso es la realidad. Y preservar la pierna siempre. Pero como equipo de la historia del fútbol español, el Atleti de Bilbao es el equipo más representativo. No voy a prestar, no voy a prestar. No voy a prestar. Que quiero jugar, que quiero jugar. No voy a jugar, no voy a jugar. No puedo jugar la final. Más que sí, más que sí. ¿Con quién ibas a jugar? Y entonces el cura, el cura de esos participativo y tal, le hace esas preguntas clásicas sobre el matrimonio. Entonces dice, ¿qué os une a vosotros con este país que no era el de vuestros padres, pero se ha acogido? Y el chaval dijo, el Atleti de Bilbao. Y bueno, pues es verdad. Se incluye grandeza en tradición y veteranía. Porque la familia esculpe este aroma a pasión. Que va a ganar, te lo digo. Te lo digo de verdad. El tercero, el tercero, el tercero. El tercero, el tercero. 3-1. Conectados con el césped. Ramón García, ¿cómo están las cosas? Pues esperando el 3-1, así me llevo la porra. Vamos, vamos. Tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con el móvil? Ahí, con el móvil. ¿Tú ya con el móvil? ¿Qué haces con el móvil? La sentada del compatido. Que me está moviendo loco. La gente pisa que tengo 30 y no tengo ni para mí. Es un revuelo esto. Es un revuelo de la... ¿Eh? No. Es un problema. Las entradas, todo el mundo está con las entradas en Bilbao. ¿Pero qué pasa con las entradas? ¿Que todo el mundo quiere la final o qué? Ayer tuvieron la... Tenían para haber mandado la cagada a Florentino y la gente la apretó. Nos has fastidiado 45.000 en todas. Así que entradas estás... Camino. Estás pelado, 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 pelado. Bueno, yo tengo una para mí. Contactos, a ver, ¿qué contactos tenemos? En Dakadi... ¿Eh? ¿Tiene el teléfono por ahí o qué? Te digo una cosa, llévale la chapela a Dakadi. Hostia, tú, qué chapela, tío. Qué chapela. Dile, Pachi, este no va a la final, cabrón, que este jugó, que este jugó y no le van a la ventrada, ¿sabes? Si voy así donde el Endakari, ¿eh? Si voy así donde el Endakari, te digo... ¿Eh? Dile, oye, mía, para mi hermano, que no hay ventradas. Soy Burbandi, ¿eh? Burbandi, ¿eh? No me entra. Vaya melón que tienes, macho. No me entra. Hemos crecido. A ver si me vas a joder a la saca, cabrón, tío. ¿Qué te recuerdo? Hemos crecido, ¿eh? Buen día, ¿qué te recuerdo? Antes me entraba, antes me entraba. No me recuerdo. Voy a dar un dato. ¿Te acuerdas cuando hubo las hostias de Maradona, de Cros, de todo eso? A ver. Como vamos hablando de la final de Copa del Rey, yo me fui a Argentina hace poquito. Mira. ¡Ostras! Mira. Tú mira con quién estuve yo. Hablando de la final, este que ha sido para mí el más grande de todos los tiempos, igual para ti, ¿no? Pero para mí sí. O uno de los más grandes. Para mí el más grande, el más grande. En aquellos tiempos que no había cámaras y que daba más hostias que perros en la cabeza. Sí, sí. Porque hoy en día este área protegido sería Dios. Sí, sí. En aquellos tiempos no hay tantas cámaras. Bueno, pues hablamos de la final, Julio. Nunca jamás me habló de las patadas. Era como anedótico. Nunca me habló de las lesiones de Goito, sino me habló como anedótico. Y quiero decir una cosa para todos ahora que estamos aquí. Este, Julito. ¿Este? Este. A los vascos nos adora. Y me dijo textualmente que la afición de la Leti... Que a sus amigos de al lado, ¿eh? La afición, che, la afición de la Leti es lo mejor que he visto en mi vida. Esos no paran de animar, los pibes. Esa es la cosa que se pasa a Boca, que también es la afición de la Leti. Sí, sí, sí. ¿A funcionar a la Gabarra o cómo se va a la Gabarra? Yo, personalmente, si fuera un jugador, yo no me subiría. ¿No subías a la Gabarra? No. Cago en Dios, iba 28 de Sanclava, ¿eh? Esa te sube con el peso abajo. Sí, pero... Habrá que limpiarla, ¿no? Le he pedido arañas. Lo que habrá que hacer, apuntar bien eso, que eso como suba la gente está abajo. Bueno, Pachi, pues nada, me voy a marchar a desayuno, acabo el desayunar y me marcho a ver a esa gente que dices tú que es del Atleti, a ver si me cuentan alguna anécdota como las tuyas, ¿eh? Pues tranquilo, ya pago yo, que soy de aquí de casa, ¿no? Hombre, el de casa, el que llega primero siempre paga, ¿no? Pues ahí me voy, Pacho, ahí me voy. Aquí, de... Usted, que no me entra, que no me entra. Que no me entra, ahí me voy a ver a la Nacari, ¿vale? Venga, venga, hasta luego, ya, sin desayunar, que tengo que guardar la línea. Venga, ya me como todo, ya, hasta luego. Hasta luego, ala. Ahí, ala. Ya pensaba que no me había dejado desayunar este tío. ¿Sí? ¿Quién, Pachi? Ah, Julio, pues que pase. Vale. Hola, ¿qué tal? Bien, Julio. ¿Qué tal? Nacari, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Adiós, gracias por la entrevista. Hombre. He llegado... Se pensaba que iba a venir mi hermano Pachi. Sí. He estado con él, he estado con él, y me ha hecho entrega para que se la enseñe de esta chapela que fue de la última vez que estuvimos aquí, en el año 84. Sí. Me han dicho abajo que aquí hay un portugalujo. Sí. Que es del Atleti. Sí. Pero a morir. Soy del portugalete, porque es lo primero que hizo mi padre, nada más nacer, hacerme socio del Portu. Sí. Luego, me hice yo socio del Atleti, y mi mujer me hizo socio de los Charcuaga. Sí. Y la verdad es que sí, no soy un júligan, pero sí soy aficionado al fútbol y al Atleti, por supuesto. ¿Qué significa ser del Atleti? Bueno, te contaré una anécdota, ¿no? En un viaje oficial que hicimos con una misión comercial a Emiratos Árabes y a Catar, casi todos los jeques y los ministros con los que me entrevisté son absolutos apasionados del fútbol, ¿no? Y hay muchas cadenas de televisión que están 24 horas con el fútbol. Y siempre, en todas las reuniones salía el tema de conversaciones. Claro, yo, Barcelona, Madrid, y yo decía, no, yo del Atleti. Y muchos de ellos me dijeron, ah, el Atleti, uno de los únicos equipos con el Barcelona y el Madrid que nunca ha bajado a segunda división. Es decir, nos conocen bastante más allá de nuestras fronteras, incluso en los Emiratos Árabes, y nos respetan muchísimo. En todas partes te encuentras a alguien del Atleti, que lleva la insignia, que lleva el banderín en el coche o que lo cuelga en su establecimiento. En todas partes y en todos los ámbitos, también entre políticos de toda España vas a encontrar aficionados del Atleti, ¿no? De hecho, hemos sido de los que más peñas fuera de su propio territorio ha tenido históricamente, ¿no? Y eso se nota cuando vas por ahí. Pues nada, no le voy a hacer perder más tiempo, que me imagino que tendrá yo otro pleno. Voy a ir a ver si soy capaz de encontrar ese sentimiento Atleti, expandirlo, y nada, ya le contaré. ¿Qué pasa, Jordi? ¿Qué fas? ¿Cómo estás? Muy bien, tío, muy bien. Muy bien. Oye, una cosa. Oso hondo, oso hondo. Oso hondo, ya has aprendido algo. Bye, oso hondo. Estoy recorriendo, estoy recorriendo todo Euskadi buscando gente del Atleti. Aquí todo el mundo es del Atleti. Entonces, queremos encontrar gente de fuera que sea del Atleti. Y he dicho, hostia, Jordi Évole, del Atleti. Y digo, mira, aquí voy con la chapela. Mira, la chapela que ganamos al Barça en el año 84. Se la ha puesto a Alendacari. Y aquí estoy, con la chapela. Esta es la copa que ganasteis... Al Barça, Albarça de Maradona. Con aquel gol de... Vendica. Vendica. Y he dicho, ahora... Aquella patada voladora de Miguel. No hablemos de patadas. No hablemos... Y aquí he ido a Alendacari así. Y digo, aquí, a Alendacari, vamos a venir a recibirlo otra vez dentro de poco. Hostia, te queda todo bien, eh, Julio. Lo que te pongas, eh. Lo que te pongas. Y tú ves ese sentido... ¿Cómo te conservas tan bien? ¿Cómo estás tan guapo todavía? El Isis de la vida. Porque tú has sido artillero, pero en casa y fuera de casa, eh. O sea, futbolísticamente hablando. Te voy a decir una cosa, caralla. No me tires con Dardosca. Aquí el que hace la entrevista soy yo. Ah, perdón, perdón. Es que tengo la costumbre. La costumbre de que me estás machacando. Me estás haciendo con balas, sí. Me estás haciendo con balas. Oye, cuéntame. ¿Ese sentimiento de Atleti dónde te ha salido? Yo, yo... Es que te estás confundiendo. Sí. Yo... El Atleti, para mí, es un equipo maravilloso. ¿No eres del Atleti? Como segundo equipo. Como segundo equipo. Usted, qué decepción. Estás buscando gente del Atleti que se sentimiento. ¿Eres del Barça? Sí, del Barça. ¿El Barça? Sí, del Barça. ¿Estuviste en la otra final? También. ¿La contaste? ¿La narraste? No, estuvimos allí haciendo un programa, sí, sí. No, no, no. Lo pasamos de muerte. Fue una final maravillosa. Yo creo que... Yo he estado en finales de Champions con el Barça. El ambiente que había en Mestalla... ¿Te gustó? Yo no sé si se repetirá en el Calderón, pero vamos, fue un ambiente cojonudo. Tú también estabas. Y eso de que nos hayan dejado el Calderón en medio del Bernabéu, ¿eso qué? Estos son... Es que se ve que estaban pintando. Estaban pintando. Estaban pintando y los pintores... Hostia, que me lo vais a poner todo perdido, que no puedo quitar los papeles... O trabajar el fin de semana. Pero esto no ha sido nada en contra de que fuesen el Atleti y el Barça, ¿eh? No, no, no ha sido nada. No, no, no. Hay que pensar en tercero al bando. ¿Cómo vamos a pensar eso? Más pensoso. ¿Cómo vamos a pensar eso? Más pensoso. Hombre, ¿acaso Florentino no va a querer que haya un equipo catalán y uno vasco jugando en el Bernabéu? Hombre, por favor, si estás deseándolo. Yo en que estoy... Lo que pasa es que los pintores, los pintores que están por allí, que tengo ya esto con los papeles en el suelo, que... Y yo pensando siempre en que no querían que fuéramos tantos, que quería reducirnos un poquitín la gente. Y se vamos a ir igual, se vamos a ir igual. Si es que estamos locos por ir. Estamos igual, aunque no, no tengamos entradas. ¿Tú no tienes entradas? Yo no tengo entradas. Venga ya. Tú alguna tendrás. Venga ya. Tú tienes un enchufe, tú alguna tienes seguro. Hombre, yo tengo las que me van a tocar del club. Yo me apunto como socio. No, yo te me apunté y no me tocó. Ah, no te tocó. No me tocó. Las del Barça no se han sorteado todavía. Sí, se han sorteado que a nadie no me tocó. Así que sácalas alguna. A mí me ha tocado la del Atleti. La del Atleti sí que me ha tocado. ¿Esa te ha tocado? Me ha tocado la del Atleti. Ya puedes ir. Pero una solo. ¿Y qué más quieres? Y me han quitado la otra. Me han quitado la otra. La del jugador me la han quitado. Eso es transparencia. Eso está muy bien. O sea, que te haya tocado la entrada como socio del Atleti y te la quiten como exjugador me parece... Te parece bien, ¿no? Una gestión del club. Te parece bien, ¿no? Eso es democracia, tío. Eso es democracia. ¿Cuántos jugadores hay? 180 jugadores. ¿Cuántos aficionados del Atleti tienen el mismo derecho que tú a ir a esa final? ¿Todos? ¿Todos? Por tanto, tú tenías dos entradas. Una como socio y otra como jugador. Te quitamos la de jugador. Yo tenía una como socio. Mira, tío. Te me ha tocado. Te me ha tocado. Eres un acaparador. De democracia me estás hablando. Democracia. Para acabar tú haces una cosa. A ver. Ahora tenéis un poco miedo, ¿no? Tengo miedo. Yo quiero que la final, evidentemente, la gane el Barça. Pero en caso de que no la ganemos, como el rival es el Atleti, oye, bienvenido sea. Sí. Es el sentimiento ese de... Es que parece que ahora estoy siendo así un poco hipócrita. No, no, pero te lo digo en serio. Yo digo, yo tengo un padre y una madre y quiero los dos igual. Yo soy del Atleti, pero también soy del Barça. Tú siempre has sido más del Atleti. Yo soy más del Atleti, ¿qué pasa? Tú cuando venías al Atleti al Camp Nou, macho, te escondías. O sea, eso ha pasado toda la vida. ¿Cómo me voy a esconder? Yo no me he escondido nunca. ¿Cómo me voy a decir dos cosas que yo me he escondido? Pero, hombre, Salina. Siempre he dado la cara, siempre he dado la cara, siempre he dado la cara. Venga, hombre, por Dios, Salina. Siempre he dado la cara. ¿Cómo que yo me he escondido? Yo me he escondido nunca, nunca me he escondido. Bueno, es igual, es igual. Porque el Barça es más que un club y el Atleti, ¿qué es? El Atleti es más que todo. Un sentimiento impresionante. Además, es curioso cuando vienes a esta ciudad. Ya pasó la otra vez. Yo vine a Bilbao antes de la final de Mestalla y estaba la ciudad atestada de banderas rojiblancas. Y eso es un sentimiento que no se ve en muchas ciudades. Y ahora he vuelto y me ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, eso yo creo que tenéis que estar muy orgullosos de... Una cosa, como en Cataluña se paga por todo, se paga por todo, que está ahora el tema de los peajes y todo esto. Bueno, ahora estamos con eso de que no queremos pagar. Que no voy a pagar. Aquí la gente está pelada con las dos finales, que tanto gasto para Manchester, para Salte, las dos finales, un préstamo igual los catalanes, un préstamo para poder ir a las finales, porque si no, un préstamo. Tal y como está el sistema financiero. Un préstamo, porque la gente no va a poder tener vacaciones. Al Deutsche Bank. Al Deutsche Bank. De fuera, ¿no? De fuera, de fuera. Aquí me parece que lo tiene el negro. Jordi, un placer y muchas gracias. Que vaya muy bien. Nos vemos, crack. A ver. Venga, hasta luego. Chao. Pero bueno, pero bueno. ¡Cuánto bueno por aquí! ¡Hombre, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, Frank? ¡Joder! Estaba aquí con la televisión y no funciona esto. Estaba diciendo ya imágenes del Atleti, Abel de la Gabarra antigua, pero... Porque esto, esto en la radio. Hay cosas de televisión, pero esto en la radio. Qué bien tenerte aquí. ¡Alegría! Bueno, ¿vengo bien? Auténtica, auténtica. Está en la mía. Me acompaña en unos cuantos partidos por ahí. Me he venido a ver gente del Atleti fuera de Euskadi. Pues en Madrid estamos en los cuantos. Este sentimiento, ¿cómo lo vivís? Aquí estamos en los cuantos. Pues muy emocionados, con muchas ganas y con mucha ilusión después de tantos años, ¿no? ¿Quieres sentarte? Sí. Aquí hacemos un poquito los programas de radio en Popen. Ahora me cuentas, ahora me cuentas. ¿Quieres sentarte conmigo? Venga, ven conmigo. A ver si también. ¿Cómo haces el programa? Cuéntame, aquí en Madrid, ¿cómo lo vivís esto? Pues con mucha intensidad, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando tenemos que desarrollar nuestra vida fuera por trabajo y por la familia, el sentimiento del Atleti se acrecenta, ¿no? Porque vivirlo fuera se vive de diferente manera. ¿Y hay algún pueblo de España o algún pueblo de Euskadi que no sepa que el Atleti juega hasta final? Nadie, nadie. Yo creo, fíjate, en todo el mundo, yo que trabajo en Madrid en la radio y me llegan e-mails y mensajes de todos los sitios del mundo, hay increíble, hay gente que va a venir de cualquier ricón, de Japón, de Estados Unidos, de... El otro me llamaban y, Ramonchu, no tendrás entradas porque vienen unos familiares míos de México, de México. Y yo le digo, tengo justo para mí. Pero fíjate, también pasa, los que vivimos en Madrid creen que todos tenemos entradas en Madrid. Y nos llama la gente más insospechada para conseguir entradas. Hay muchísimas ganas de ver esta final. ¿Y por aquí hay alguna para completar la taza y media, completar la dosa, hay más gente del Atleti o...? Bueno, tengo uno. ¿Aquí, en la COPE? Uno, más que yo. A ver, pues claro, a ver. Ven para aquí, ya verás. Ven para aquí, ya verás. ¿Sí? Mirad por la puerta, bueno, en cuanto la veis la vais a conocer. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Me tarda una sorpresa. De apellido Uriarte, de nombre John. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, espectáculo, espectáculo. ¿Qué tal, Crank? ¿Qué tal? Eh, que te ha venido más que el Atleti, ¿eh, John? Venga, a echar ahí. Ha venido más, pero mucho más. Ha venido ya con el equipaje entero, con la camiseta firmada, dedicada. ¿De quién es? Ojo, la de ellos. ¡Oh, eh! Es un poco pelotilla para que le haga entrada. No le ha tocado ni una. ¿No has tenido una? Ni una. La última vez que me tocó algo fue un globo en el colegio y creo que encima no me lo quedé. O sea, un desastre, un desastre. Bueno, si no vas a la final, la vez por la tele y ganamos, tampoco pasará. Tampoco pasará. No, no. ¿Dónde hay que firmar? Tampoco pasará. ¿Dónde hay que firmar? No, no, pero que iremos, de todas formas. ¿Sí? Como sea, utilleros, lo que sea. Pero vamos, aquí García y yo vamos como sea. Hay un programa que a mí me gustaba mucho que hacía Ramón, que era el... ¡Que apostamos, que apostamos! ¿Qué ha apostado? ¿Has apostado algo? Y las apuestas están en contra. El anterior final, que fue también Barça-Atleti, las apuestas estaban 8-1 a favor del Barça. Mi hermano y todos los amigos se volvieron locos. Se jugaron toda la tela, el 8-1, palmaro. La gente aquí no lo entiende como lo entendemos nosotros, ¿no? En el fondo le damos mucha envidia, porque ven que lo nuestro es más que un equipo de fútbol, que es más que un resultado, ganemos o perdamos, es una forma de vida, ¿no? Ser del Atleti es una forma de vivir. En el último partido que estuvimos yo y yo, en San Mames, contra el Sporting de Portugal, cuando acabó el partido, era tan la tensión y la gozada que habíamos vivido, que yo le dije a John, joder, si va saliendo la gente y ahí está, cuando acabó todo, y yo le digo, hoy me da pena marcharme de San Mames, ¿no? Y estábamos viendo el partido los dos con su hermano Coldo, y nos quedamos los tres sentados ahí en nuestros sitios, mirando ya todo vacío, mirando aquello, como diciendo, no me quiero marchar, ¿no? Porque sabes que ese momento es mágico, es único, no lo vas a vivir nunca más en la vida, y eso es lo que nos marca, que somos diferentes. Vamos, para acabar con Julio, lo veo luego de la tele de otra vez. Venga, otra vez, otra vez. Este es el tercero, el tercero, el tercero, el tercero, el tercero. A ver, el tercero, el tercero, conectamos con el césped. Ramón García, ¿cómo están las cosas? Pues esperando el 3-1, así me llevo la porra. A ver, venga, adelante, adelante. Atención, recoge Anderrera, que bien lo hace Anderrera, que bien, que bien, le pasa a Niaimu Niaim, el pequeño ratonero que se lleva el balón hacia el lateral. De Marcos, qué vibra. Y en este momento, mire, De Marcos, gol. ¡Gol! 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 Te voy a contar una cosa. Con este atleti he descubierto que soy multiorgásmico. A ver, lo sí. Te voy a decir, a ver, te pone el corazón a 200, ¿eh? Y la garganta y todo, y los colores, hay los colores, pero rojos, ¿eh? Nos ponemos rojos, ¿eh? Bueno, vamos, que tiene más invitados, ¿eh? Me voy que tengo más invitados. Hasta luego, chao. Ay, qué bueno, tú. Antonio, ¿qué pasa? Chalinas. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy a estar? Esperándote. Sí, pero tranquilo, tranquilo. Joder, que yo no pensaba que haya tanta gente de Bilbao por aquí. Acabo de salir ahora con Ramón y ahora voy para allí. Espérame en el parque. ¿Vienes o no? Venga, corre. Según entras, por la puerta que te he dicho antes, a la derecha. Aquí estoy, ya me ves. Venga, no te preocupes, que voy a ver a uno más, que me han dicho que es muy forofo del Atleti, y nada, en 10 minutos estoy allí. Venga, venga, hasta ahora, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Malagro verte, tío. ¿Llevas mucho tiempo esperando o qué? Un poquito, ¿eh? Que es que la puntualidad no es cosa tuya, ¿eh? Esto es Madrid del tráfico, es Madrid del tráfico. Aquí, de un lado para otro, desconozco un poco la ciudad. ¿Qué tal? Ya tengo la ruta. Muy bien, aquí tomando un café y esperando. Estaba ahí con el teléfono, que me he dado cuenta que eres muy tuitero. Estás con el tuitero, no la tecnología, la juventud, ¿no? Estoy deseando poner, incluso pensando cuál sería el tuit de si somos campeones en la Copa del Rey, cuál sería el titular. Hay que pensarlo. Yo también tienes seguidores, porque me han dicho que te llaman Julen, Julen. Te llaman Julen, en vez de Julián, Julen. Sí. Joder, pues, además... Julen Guerrero. Es que en mi pueblo, yo soy un pueblo de Cuenca. Sí, ya, el Provencio, no me lo digas, el Provencio. Muy bien. ¿Qué hace un tío? A ver, ¿qué hace? Explícame esto, Julián. ¿Qué hace un tío del Provencio, de Cuenca? ¿Cómo puede ser el atleti? A ver, explícame esto, que esto no me llega a mí a ver. Ya, ya sé que de primeras, pues mira, en mi familia que siempre ha habido mucha tradición de seguir el atleti muchísimo. La comenzó mi abuelo, porque bueno, yo a mi bisabuelo no lo conocí, no sé si él también es simpatizante, pero mi abuelo y su hermano, pues, eran muy aficionados. Y él lo traspasó a mi padre, a su hermano, que es mi tío, y ellos a su vez a mí, a mis primos, etc. Y entonces, bueno, si de recrío te gusta el fútbol y tu padre te trae la equipación, te la pones y ya, y dices, venga, este va a ser tu equipo. Pues de repente dices, pues sí, es mi equipo. Tienen que ser muy persuasivos, ¿no? Porque viviendo en Madrid, Madrid que casi siempre gana, Madrid de Barça, que siempre salen los medios de comunicación, hay que ser persuasivo para meter a un niño, es decir, déjate de Ronaldo y toma, toma esto. Sí, sobre todo ahora, porque entonces mi padre lo podía tener fácil, porque en los principios de los 80, con las ligas y tal, pues era incluso casi normal, es decir, aunque fuera un pueblo de cuenca, decir, yo soy del atleti y del vao. Pero ahora sí que es difícil, o sea, yo pienso en un posible hijo mío y digo, pues, yo haré todo lo que pueda, pero luego, ¿qué? Le puedes regalar camisetas, le puedes regalar banderines, le puedes regalar llaveros, lo que quieras, pero es complicado, complicado. Ahí me han dicho que de Salamanca te llegó un paquete impresionante. Joder, de verdad. Te llegó, ¿no? De Salamanca, ¿no? Un paquete y cuando abriste, dijiste, ¿eso qué será? Pues mira, fui al pueblo de visita, yo con la familia y tal, y mi padre me dijo, dice, ha llegado esto a la casa. Porque ponía, Julián López, actor y del atleti. Claro, el señor no sabía mi dirección ni nada, el provincio. ¿Actor y del atleti y te llega a casa? Y sabía que iba a llegar. Y el puenca era solo tú, ¿en dónde? Claro, claro, porque es un pueblo pequeñito, entonces el hombre dijo, seguro que llega. Y la verdad es que, bueno, lo abrimos con mucha ansia y era una serie de revistas y recortes de los 60, 70, 80, que era como el pequeño tesoro de ese hombre. Y una carta, ¿no? Sí, sí. Escrita, en la que ponía que había leído en varias entrevistas mi sentimiento y tal, y él se había anticipado porque él tampoco es de Euskadi, pero lo ha vivido desde el crío, por su padre y tal. Y que él sentía que ese legado que tenía él no le iban a cuidar sus hijos como lo iba a cuidar yo y me lo dio a mí. Con lo cual es casi una irresponsabilidad de todo tener eso. Sí, sí, está toda la herencia. O sea, imagínate cuando a mi padre yo le dijimos eso, es que era, o sea, nos emocionamos porque era tremendo que ocurran esas cosas hoy en día. Y yo lo que hice mucho de lo que es este club, ¿no? Que pasan estas cosas. Era tan, fue tan señor que incluso no puso ni su remite ni nada. O sea, porque él decía que no pretendía, que no le diera gracias, que era anónimo y yo he intentado por alguna cosa de correos, por algún código, alguna cosa, pero no había manera. Y no sé, si viera esto... Que se manifieste el señor, si ve esto por Twitter, que lo localice Julián López por Twitter. Póngase en contacto, que quiere darle las gracias, hombre. Claro, que te vamos a regalar cosas. Claro, sí. Y vamos a ir a Samamés juntos. Claro, es que al final es lo que hablamos un poco, que ir a Samamés con la cuadrilla, con amigos, con tu hijo, con tu padre, es algo de una experiencia. Claro, es que para mí es lo que significa el fútbol. Pues yo muchas veces le digo a mis amigos que tengo una foto que me hizo mi padre con la equipación cuando me la regaló, el día que me la regaló. Me peinó, me hizo una foto y es una cosa... Entonces yo le digo muchas veces a mis amigos, yo soy de la Tetris también por esto, porque representa a la familia, el que mi padre hizo eso conmigo, el ver los partidos con él, el verlo con los amigos. Todo eso es el recuerdo de fútbol. Te peinó, te puso guapo y dijo, hijo, ya estás preparado, ahora vamos. Porque yo antes me he peinado, ahora ya no, llevo años que no, pero antes sí me hacía rayita al lado y tal, sí. A ver, ¿me quieres atacar en algo que antes he oído por ahí que me decías que tenía una queja de los productores que decían que me ibas a criticar en algo? No, es que a mí me pasa contigo que yo digo, pero Julio es del Barça, es del Atleti, es del Sporting, porque en el Sporting también, oye... Al Sporting tengo un cariño especial. El Deport, ¿no? El Deport estuve, estuve, estuve en el Deport, el Deport estuve como estuve en muchos equipos. Soy de Bilbao, del centro de Bilbao, toda mi familia es del Atleti, soy socio del Atleti, pero también quiero al Barça. Al Barça tengo un cariño, mis hijos han nacido en Barcelona, mi mujer es catalana y también son socios del Barça. Y tengo un cariño especial al Barça también. Entonces son mis dos equipos, pero la gente no puede entender que tú quieras a dos. Si tú me preguntas, ¿quién quieres que gane la final? Te digo, quiero que gane el Atleti. En Bilbao hay muchas dudas y digo, que yo siempre soy del Atleti, que mi hermano es del Atleti, que mi familia es del Atleti y que quede la cosa clara. Pues mira que yo siempre he defendido el ser de un equipo solo, pero voy a poner un matiz. Ahora que me explicas esto también, yo siempre decía, cuando me dicen, bueno, tú eres del Atleti, pero de algún equipo más, digo, no, no, yo no consigo eso. Pero claro, a mí no me ha pasado lo que te pasó a ti. Es decir, hay jugadores que le han marcado dos equipos y lo han vivido de dentro. Pero lógicamente si yo hubiera sido futbolista y luego tengo una etapa en otro equipo, tal, ¿cómo no le vas a querer a ese equipo? ¿Cómo no le vas a tener cariño? Si ha vivido la ciudad, si lo ha mamado, o sea, es normal. Y mis hijos han nacido en Barcelona, mi mujer es catalana. O sea, que son vínculos fuertes. Son vínculos muy fuertes. Y me has dicho que conoces aquí gente que es del Barça también en Madrid. Sí, de hecho tengo, bueno, un compañero muy bueno mío, Joaquín Reyes, con el que he hecho muchos programas de humor y tal, es del Barcelona. Y hablamos mucho de fútbol, claro, siempre, porque somos un poco los que más nos gusta del programa el fútbol. Y eres del Barça, yo del Atleti y claro, estamos ahora con las uñas afiladas. Joaquín Reyes es del Barça, pero como tú, fuerte, fuerte, fuerte. De los que lo sienten, de los que... Camiseta puesta, etcétera. Pues me tienes que hacer un favor. ¿Cuál? Pues tenemos que marchar de aquí a ver a Joaquín Reyes. ¿Vamos a verle? Sí, si me haces el favor, me acompañas y vamos a verle. Igual tienes que separar ahí, pues si se pone la cosa... No, espera, somos asesoros del Barça. Claro que sí, claro que sí. Pero cuando quieran, nos vamos. Venga, va, vamos para allá. Vamos, pues joder, es una gozada. Podría entrevistar a alguien también del Barça, a ver lo que piensan. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El metro, mucho mejor, ¿no? Hombre. El metro de Bafferty. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Antes me ha hecho la bronca porque estaba esperándome. Ahora nos espera él, ¿eh? Claro, claro. Aquí siempre llega tarde la gente. Mira, con uno del atleta y uno del Barça. Claro que sí. ¿Y? Y aún así, ¿no? Pues, efectivamente, ese día vamos a estar regular. No sé, a lo mejor lo vemos juntos, puede ser. Sí, de verdad, todavía no sabemos seguro. Queremos ir al campo los dos, no sabemos si vamos a estar al lado. Pero es que yo, pero sí es verdad que Joaquín me ha dicho, a veces me ha dicho, dice, vemos este partido, a lo mejor ahí atleta y Barça, ¿a que sí? Me dice, lo vemos juntos y yo digo, es que no quiero verlo con uno del equipo rival. Pero él es muy pasional y es verdad que alguna vez que he querido ver partidos con él en la tele, dice que no. Y es verdad que hay veces que es mejor verlo solo, la verdad. Pero en este caso, que es una cosa histórica, ¿no? La final. Sí, es una celebración. Y sería muy bonito ir al campo a verlo. Que yo, o sea, que al final pues nos vamos a abrazar seguro. Sí. Pase lo que pase. O sea, si a lo mejor perdemos, te abrazaré dentro de media hora. No te dirás que va a ser nada más pitido. Pero bueno, en ese caso, poniéndonos en lo peor, si la ganara Leti yo me alegraría. Me alegraría porque es un equipo que me queda bien, ¿no? Lo digo porque este es ahora vosotros. Yo cuando era niño sí que había muy poca gente del Barça en Albacete. Albacete es una ciudad que tradicionalmente es del Madrid. Bernabéu era de Almanza. Y éramos solo del Barça uno y yo. Joder. Juanfran. ¿Cómo? Que hace tiempo que no lo veo Juanfran. Hombre, Juanfran, no puedo dar recuerdos. Pero luego ya en los 90 fue otro cantante, claro, desde luego. Oye, ¿y aquí qué me decís del Bernabéu? ¿Esto cómo lo habéis vivido? Creo que es que no se podía porque están haciendo unas obras, están ahí alicatando unos baños. Sí. ¿Por qué la semana que viene? No, pero es que... No, son unos cuadros que están torcidos, los tienen que colocar, yo qué sé, varias cosas. Si no nos quieren, no vamos, no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy del Barça, entonces, ¿cuánta gente es del Barça? No tiene ningún detalle conmigo. El de Edilbao, como en proporción son menos, lo tratan a cuerpo de rey. Valparco, ese amigo de los futbolistas. Yo... Yo solo he conocido futbolistas retirados. Sí, pero él es amigo de los futbolistas en activo. Hoy me está ayudando, entre el que decía antes, ¿de qué equipo es? Del Atlético y del Barça, ahora tú me metes el puñal y estamos bien aquí todos. Está muy bien, está muy bien. Te ve fenomenal, menos una parcha ya firmaba yo el hecho. No, 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 pero lo que estamos hablando es un poquitín, que aquí la gente, entonces, por lo que me estás diciendo, la gente quiere que gague el Atlético. Pues, no lo sé, aquí... La gente de Madrid. Bueno, Madrid, claro, aquí, aquí la gente, aquí... Los madridistas, yo creo que sí. Tampoco crees que hagan muy bien el Atleti, pero por quién es menos malo. Y yo no sé los colchoneros con quién irán. No, colchoneros estarán más al margen, ¿no? Y como si juegan en el Calderón, pues dirá, pues ganamos todos. Que no... Como decía un amigo mío que era colchonero, que no gane nadie. Claro, que no gane nadie, que no gane nadie, que no gane nadie, ¿no? Que da la copa desierta, ¿no? Y ya está. Yo me voy a vivir aventuras también. Y no saben el partido juntos, que sería bueno. A ver si puede... Muy buen día, pasamos del cinema al cinema por televisión. Lucena, buen día. Bon día, ¿cómo estáis? A ver... El día 17, el día 18, actúa Barcelona, Bruce Springsteen. ¿El que yo? Sí. ¿Tens entradas o qué? Sí. Ya saps que tenen entradas, pots optar a conseguir... Deja de trabajar, ¿qué tal? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estamos, Imanol? ¿Cómo eso? Imanol, Imanol. Manel, Imanol. Bastante Imanol. ¿Sabes que tengo familia vasca? Cuando entro yo por la puerta, me digo, Manel. Y me dicen, no, aquí Manel está denominado como Imanol, porque es el único catalán, el único catalán que es del atleti. Digo, el único catalán que es del atleti, y digo, pues ya me ha costado, y decía, pero yo venía a Cataluña Radio, pero aquí hay que hablar catalán o empezamos a hablar rusquera. Podemos hablar rusquera, podemos hablar en catalán, podemos hablar en inglés y podemos hablar de mi pasado vasco, tío, porque yo tengo una abuela que es de... un abuelo que es de Bilbao, mi abuela se llamaba Zuelzu, de apellido. ¿Y no te ha dicho del atleti? Yo creo que algo me debía quedar porque no me caéis mal de todo, tío. Te caemos bien, ¿no? Me caéis hasta bien. Ha habido épocas, ha habido épocas, época goy, cochea, maladona. Pero, oye, ¿qué tendrá? Que todo el mundo se acuerda de aquella final por aquellas hostias que hubo. Sí, sí, sí. Y es verdad que en aquella época yo creo que la gente del Barça era anti-atleti. Yo creo que se hizo a raíz de ese partido. Sí, se hizo. Porque por... Yo creo que por generación espontánea estamos muy cerquita de vuestro. Y luego a partir del Dream Team, yo creo que a partir del Dream Team en aquella época, que era el Euro-Barça, el Eusco-Barça, la gente del Barça es del Atleti hasta tal punto que yo creo que, fíjate lo que te digo, fíjate que es burrada, te voy a decir un poco burrada, entre comillas. Muy burrada, porque tú que eres muy de Bilbao, nos hicimos del Atleti, pero también de la Real Sociedad. Esto ya sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero aquí como que la cosa viene un poquito mezclada. Como Chiqui, Recarte... Sí, sí, sí. Andando en su bizarreta y tú eres los que nos acercabais a Bilbao. Pero donde más he disfrutado yo en San Mamés, el día que he llorado en San Mamés, que he sido vasco hasta la médula, fue el día que tocó Bruce Sprichting. No ha habido un día mejor que el concierto que dio en San Mamés Sprichting. Incluso tenía una novia de Bilbao yo. Dos novias de Bilbao. Es decir, que tienes muchas cosas afines al Atleti. Imagínate. Pues entonces ahora vamos a soñar, 25 de mayo, Calderón. Una faena, menos gente, 30.000. ¿Recuerdas aquellos tiempos en los que estabas en el que... Calderón. 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 Pero bueno, Calderón. Imagínate que ganáis. No, no. Que puedes poner el himno del Atleti en Madrid y es el Calderón. Sí, hace ilusión, pero menos. Pero menos. Pero vamos a ver. El rey, que siempre se ha dicho que... El rey no va. No va. El rey no va con la lesión que tiene con la operación. No falta traer un elefante al Calderón. Que venga el rey. ¿Cómo no va a venir el rey? Llena de orgullo, satisfacción, abrazo, la copa... El rey tiene que venir. ¿Cómo va a estar en la copa el rey sin el rey? Es como que digas, no, va a estar el rey pero no va a estar la copa. No, va a estar la copa y va a estar el rey. No es la copa del rey. O sea, ya vamos mal. O sea, vamos, ya no vamos al Bernabéu, vamos al Calderón. Ya me dices que no va a estar el rey. No, sabes lo que pasa. Tío, a este paso nos la vamos a regalar. De todos modos, si el Barça deja de ser rey de copas, que lo sea el Atlético, que es un club muy copero. ¿Por qué? ¿Por qué el Atleti va a ganar esta final? ¿Por qué? No va a ganar. ¿Eh? No va a perder 2-0. Sí, que tampoco tenemos posibilidad ni de comprar entradas aquí, porque decían que en la final anterior la gente incluso vendió alguna entrada para irse a la final de Roma. Ahora ya con el final... Si en la entrada anterior, no sé si fue cosa de Villarato o de qué, pero yo veía más de la Atleti que de los nuestros. Todo Villarato. Por todas partes, en todo el campo. El otro día, hablando un poco con Licerazu, decía Licerazu, cuando se jugó aquella final del 84 era 80% del Atleti igual. ¿De dónde salían las entradas? Porque Villar ya estaba. Ya estaba Villar, ya estaba allí. Ya estaba allí. Ya estaba Villar. Ahora los cachorros han crecido, ¿eh? He visto. Ahora no son cachorros, ¿eh? He visto. Ahora son unos pedazos leones. He visto. Con unas garras afiladitas, ¿eh? Pero tenemos cuidado, porque si tan animal y tan fieles estáis, el rey va a estar en el palco. No te digo nada. O por lo civil, o por lo escopetín, pero os vamos a ganar. Hombre, solo faltaría, majestad, arréglelo. ¿Quién es el rey de la selva? ¿Qué dices? El rey de la selva no es el rey león. El rey de la selva es el rey de la selva. ¿Sabes? Mi mejor imitación, que no la pude hacer nunca en crónicas en ningún sitio, es del libro de la selva. A ver, imita. Mowgli. Mowgli. Para todo Euskadi. Venga. Tú no entiendes nada, vaquera. Yo no le temo a Serkan. Esto es insuperable. Incluso podría ganarte un gol como Mowgli, pero esto ya vale dinero. Ahora lo hemos hecho como de amigos y tal, pero esto ya lo haremos otro día. ETB2 o ETB1 depende del presupuesto, pero ya lo haremos. ¿Tú sabes lo que es una cabarra? Sí, claro que sé lo que es una cabarra. Y me gustaría montarme en ella como Abielsa, como lo hizo Clemente, como te montaste tú cuando ganaste la liga en los años 80. Eres muy mayor. Tú vas de muy joven y tal, mucha camisetita y tal, tratando los cabas, lo tenéis que ver. No, chavales, vamos a hacer una cosa moderna. Lo he visto, lo he llamado de usted a los primeros. Coño, Sabinas ya tiene una edad. Hay mucha gente en el TV que está mirando y dice, ¿y este quién era? No, coño, un jugador de Bilbao hace 3.000 años. Era bueno, también lo tengo que decir. Parecía malo, pero era bueno. ¿Sabes quién serías para mí? Ibra. Me te meten en un año. Bueno, coño, pero te llevas una pasta del cupón. Mi comportamiento sería bueno. Yo siempre he sido bozo. Bueno, también tenías tu carácter, ¿eh? ¿Solitas? No, no, también. También había un mundo... Me cago en ti. Sí, un poco, coño. Pero es que... También de Bilbao tiene que salir de vez en cuando. A ver, el lenguaje de Bilbao, el lenguaje de Bilbao es... Me cago en la hostia, me cago en la puta madre que me ha parido, me ha pedazo cabrón la hostia, pues. ¿Qué pasa? Yo estoy de Bilbao también. Claro. O Risto. Eso es de amigo. Hijo de puta. Hijo de puta. De piso. De piso. Eso es de Bilbao. No, no, no. Eso es de Bilbao. Eso es de Bilbao. Eso es de Bilbao. Claro, claro. El pisotón es de Bilbao. El de Bilbao sería... Hijo de puta, ¿qué haces? Vámonos tomando los potes. Ya, ya, ya. Eso es de Bilbao. Para nosotros esto es una novedad. Es algo... En Barcelona se dice que el Barça es más que un club. Sí. ¿Qué significa eso? Porque toda la gente escucha... Más que un club. Más que un club. Pues es como si fuéramos de Bilbao, de hecho. O sea, la frase es como esta. Coño, que no somos un club. Que somos más que un club. Más que un club. Y entonces el atleti tenemos que cambiar esa frase. Ya no somos más que un club. Tenemos que cambiar esa frase por sentimiento atleti que somos únicos. Claro. Somos únicos. Todo el mundo, todo el mundo es único. Esto es lo bueno que tiene. Decían que teníamos el RH. Sí. El positivo este, el RH, el vasco. Somos diferentes. Sí. Todo el mundo es diferente. Es diferente. Y al final todo el mundo en pelotas parece igual. Claro. Pero no. Todos somos diferentes. La palabra diferente queda bien. Bueno, no sé si has estado tú con makelele, igual sí. Entonces sí, somos diferentes. Y con alguno más, ¿eh? Ah, sí. Con alguno más. También en tu época había... También algún entrenador. Había seres simulares, ¿eh? ¿Entrenador? Sí, bien. ¿A ti que en tu Cruyff? No, pero ahora, del momento. Cruyff. ¿El del momento? El Cruyff también, pero... Calfa. ¿El del momento calzador? Mucho, mucho, mucho le calzador. ¿Ah, sí? Un 45. ¿Ah, sí? ¿Qué me dices? Hoy en día cualquier 45... Dicen que si te falta pelo tienes más... Por eso a mí no me falta nada. Hazte entrenador y se cae. Ahora le echaremos más de menos al entrenador. No, nada. Que siga, que siga ese sentimiento. Ánimo y ganarlo todo menos cuando juez contra nosotros. Voy a propulsar ese sentimiento al Teleti, ¿vale, crack? Ánimo. Te dejo la chocolatina aquí. Déjate. Yo desayuno un café solo. Bueno, venga, para que no engordes. Venga, hasta luego. ¿Cómo estás? Bien. ¿Eh? ¿Qué tal? No voy a apresar, no voy a apresar. No voy a apresar, no voy a apresar. No voy a apresar, no voy a apresar. Que quiero jugar, que quiero jugar. Voy a jugar, voy a jugar. No puedo jugar la final. Más que sí. Más que sí. ¿Con quién ibas a jugar? A ver, ¿con quién tengo más posibilidades de jugar? Tú y yo con ninguno. Y como no puedo jugar, pues habrá que ir. Pues tal, por lo menos sí, ¿no? ¿Y qué? A ver, ¿qué te falta para ir? Andoni. ¿Qué te falta para ir? Una entrada, Andoni. Una entrada. Por favor, una entrada. Una entrada. Hay que aprovechar todo esto. Hay que aprovechar todo. Deseamos una final un poco como la última, ¿no? Es decir, que sea entre dos hermandades, un poco entre amigos, que luego, por supuesto, el mundo quiere ganar, pero que se salga del campo con esa sensación de decir, joder, de abrazos, de amigos, gane quien gane, ¿no? Bueno, no solamente porque la experiencia de la final de Valencia fue mucho eso, ¿no? Y al año siguiente, después, la final contra el Real Madrid fue hubo muchísima más tensión, ¿no? Este año, siendo una final y jugándose todo, pues es un partido de fútbol. Y un partido de fútbol, una fiesta, un disfrute, un lo que sea. Yo creo que eso también todos los que estamos en esto del fútbol lo debemos llevar ahí. Es Madrid, pero la gente va a Madrid a pasárselo bien, a disfrutar, a hacer amigos, y luego, bueno, pues a partir de que el balón empieza a goberse. Pero sí, hay una menor tensión de eso y es más un elemento más de fútbol, digamos, o del fútbol, o del juego, o del deporte, o de lo que sea. Y hay la relación entre Barça y Atleti, Atleti y Barça. Yo creo que siempre ha sido buena. ¿La afición estará a un 60-40, un 70-30 como la última vez? ¿O en nuestro momento estaremos más nivelados? Lo que espero es que los que tengamos nuestros, los del OASA, a nivel tanto como los otros de la Atleti. Y eso va a ser, eso siempre sabemos que es difícil. Yo, es decir, me han mandado un Putin que venga aquí a la Cataluña a buscar sentimiento a Atleti. A buscar sentimiento a Atleti. Y gente que sea del Atleti fuera de Euskadi. Aquí en Cataluña decimos que el Barça es más con club. Y en Cataluña y en Euskadi es un sentimiento. Es un sentimiento, no sé cómo sea la frase, hacerla un poco histórica como la del Barça, que está ya patentada, por decirlo de alguna manera. El Atleti tiene, es algo que tiene que ver con, yo creo que con la historia, ¿no? Con aquello que nos, tu padre, tu abuelo, tu no sé qué, te ha contado. Esa primera vez que ibas a Samamés, ¿no? Ese acercarte a Samamés, esas cosas que tienen que ver con algo que... Y la gente dice, bueno, pero aquel año el Atleti ganó algo. Y dice, no. ¿Y cómo quedó? Pues a veces ni te acuerdo. Es de, no sé, yo creo que quedó quinto. Pero, no sé, lo que se vive en Samamés, los días grandes, es increíble, ¿no? Los detivelios... Se han vendido todas las camisetas, no hay camisetas en todo Euskadi del Atleti. No me imagino que no debe haber ni tela roja y blanca para poner en los balcones. Ha estado mi familia hace poco y ahora decía, mujer y que la cría, y decía, no, me parece que había dos balcones que no había nada del Atleti. Se le hace falta que se vaya a un día de otro lado y va a decir, bueno, entonces ya sería el colmo. Esperemos que no, esperemos que no. No, mi hijo el mayor es del Atleti, mi hijo el mediano es del Barça, y mi hija, la pequeña, que no era mucho de fútbol, pues ahora es más del Barça que de Atleti. Pero lo he contado y no me importa volver a lo contar. En Valencia, cuando Toquero marca el primer gol, estaba sentado en medio y estaba mi hijo Luquen, que es del Barça, en la derecha, y yo no era la izquierda. Entonces, metió el gol Toquero y nos levantamos. Yo no iba a celebrarlo. Y claro, sientas y sientes algo raro. Y dices, hombre, lo han metido con el Barça y lo están celebrando. Y cuando empató Tureya ya, nos levantamos Luquen y yo a celebrarlo. Entonces, claro, en el descanso, que fue justo después del 1-1, tienes como la cabeza, como dividieron dos trozos y dices, a ver... Esperemos que esa cabarra que ya en Bilbao están haciendo, y lo he dicho ya tres veces a Vendakar, y van a hacer el superpuerto más grande, porque ya no van a ser las barras, sino van a ser Titanics, más grandes que el Titanic, aunque como decía esta mañana, me decía Manuel Fuentes, me decía, ten cuidado que el Titanic se hunde, y digo, esto va a ser un Titanic seguro. Y luego van a hacer navegar desde pasando por el Nervión hasta aquí, hasta Barcelona. Así que nada, Andoni, que viva la fiesta del fútbol, que los dos equipos, pues sea una final como la de la otra vez, que salgan los dos pueblos, porque ahí al final yo creo que las dos aficiones son idénticas en ese aspecto, y tenemos el mismo sentimiento. Y nada, voy a seguir buscando a ver si encuentro gente, gente con ese sentimiento atleta aquí por Cataluña. Eso es lo que más de uno encontrarás. Vale, venga, Julio. Venga, vamos. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en el Congreso. Oye, Iñaki, tu sentimiento del atleti, ¿de qué viene? ¿De los padres, de los aitas? Hombre, claro, es que Maita jugó a fútbol, pero bueno, cosas modestas, pero era el atleti, aún así era Bilbao, nació en Bilbao. Entonces, nacer en Bilbao y no ser el atleti es que es una cosa para llevar al psiquiátrico, ¿no? Pero los del atleti pueden hacer donde quieran. Sí, pero bueno, este nació en el centro, etc. Cuando venía hoy a Madrid, he pasado delante de la Universidad de Justo, que la Universidad de Justo ya sabes que es un centro de estudios muy riguroso, he visto las ruas de rolas del atleti, y yo, bueno, ya cuando la Universidad de Justo también ya se engarana, pues aquí ya está todo hecho, ya. Yo, fíjate, a mí me pasó una cosa curiosa. Yo fui a una boda de un chico que los padres eran, pues, de Segovia, ¿no? Y entonces el cura, el cura de esos participativo y tal, le hace esas preguntas clásicas sobre los matrimonios, y entonces dice, ¿qué os une a vosotros con este país, que no era el de vuestros padres que os ha acogido? Y el chaval dijo, ¡el atleti, Bilbao! Y bueno, pues es verdad. Que alguno piensa, joder, si hubo una pitada como la que hubo en el 2009 en Valencia, aquí, no sé si van a ser pitadas, cánticos de elefantes, o cánticos para un lado, para el otro, y puede ser un poco un jolgorio, ¿no? Pero si hubiera sentido el humor, porque estas cosas que miran con distancia, pues yo creo que hay que asumirlas bien, ¿no? Y además yo creo que un político como Dios manda, pues aunque le fastidie, pues de verdad... Ahora, no es seguro que venga el rey, ¿no? Yo creo que no, Aveli. Yo creo que va a tener la excusa perfecta con la operación para evitarse un poquitín en este papelón, ¿no? Había, además, preocupación, ya sabes el chiste que corre por ahí, ¿no? Que si el rey va, empieza a disparar contra los leones. Espera un momento, espera un segundo. ¡Antonio! Que mira qué hora es ya, que habíamos quedado hace un buen rato. Que me va a llover encima, que está a punto de llover, joder, vente para acá. Sí, ostras, ya lo siento, tío, ya lo siento. Espera un segundo, espérame cinco minutos, que llego rápido, llego rápido en el retiro, que estoy aquí en una entrevista que ya la estoy acabando. Ya lo siento, tío. Va, 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 rápido, rápido. Es que tú no estás para esplintar, pero bueno, date un poquito de vida. Va, venga, hasta ahora, hasta ahora. Venga, un abrazo, hasta ahora, hasta ahora. Pues que lo tengo, le tengo martirizado. Estoy con Antonio, que tengo que dar una entrevista con Antonio Molero y le estoy dando larga, dando larga y el chiste ahí en el retiro. ¿Vais ahora a dónde? Sí, ahora, ahora vamos, al retiro. Hola, bon día. Hola, Julio. ¿Qué tal, Joan? Salud. Eh, saludos, con mala vida. Et veig últimamente por la tele. Et veig molt al programa del Querut. Sí, ahí estén fent, estén al programa. Bueno, aquí estamos ahora para hacer un programa para ETB. Ah, muy bien. Para ETB un poco de lo que tienes ahí detrás de esa final. Sí, hombre. De esa final. Barça-Atleti, Atleti-Barça. ¿Veis cómo lo veis los catalanes? Vale, vale. Claro, yo quiero que gane el Barça. De hecho, casi, casi creo que vamos a ganar. Pero... A despedir bien a Pep, ¿no? Es la despedida perfecta un poco de Pep, ¿no? No, no... Hablo con el corazón en la mano. No me duele que gane un equipo vasco. De hecho, nunca me ha dolido, aun cuando ciertamente prefiero que gane el Barça. Pero si gana el Bilbao, yo voy a aplaudir y no me voy a ir a mi casa, triste, ni mucho menos. El catalán quiere que gane el Barça, eso está claro. Pero es que si gana, si no gana el Barça, siempre y cuando... Por la crítica final parece que es su segundo equipo, ¿no? Es el equipo que cae bien por simpatía, por hermandad, porque en algo nos parecemos, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos razones. Una, el hecho que todos los jugadores sean de la tierra. Esto es fundamental. Y esto incluso ha servido para que cayera bien en territorios de España, ¿no? Pero es que además, el hecho que yo sea catalán hace que tenga muchos sentimientos hacia el pueblo vasco. E incluso diría, porque soy un tanto provocador, sin mala leche, diría que os queremos mucho más. Si no mucho más, os queremos bastante más nosotros a vosotros que vosotros a nosotros. Pero esta es una opinión que es muy subjetiva y que además, aun cuando fuera cierto, a mí no me importaría. Yo seguiría queriendo mucho a Óscar de la Ría. Cuando tú ves algún asomo de autenticidad, uno se coge allí como puede. Y el hecho de que existan jugadores o muchos jugadores que, aun cuando sean nacidos en la tierra, la quieran, y esto lo quita que son profesionales y tienen que ganarse la vida donde puedan, ¿no? Pero yo creo que buscar algo auténtico en este mundo tan estúpido a veces, esto es muy de agradecer, ¿no? Y por esto, también te tenemos tanto cariño a ti y a otra generación de jugadores de Barça vascos porque, bueno, por lo que hicisteis, ¿no? Pues ya para acabar, Joan, un pronóstico a la cámara, un pronóstico de esta final, que yo creo, sinceramente, que va a ser mucho más igualada que la última de 2009, porque ahora ya no son cachorros. Yo creo que en aquella época ya estaba el conformismo viendo al Pep Team, que era imposible de ganar. Ahora son leones, están con mucha confianza. El argentino se ha transmitido... Por esto yo creo que 2-0, por favor, de Barça. 2-0, ¿eh? Solamente bajamos un golito de 4-1 de diferencia de 2, ¿eh? Es optimista, es optimista. Y el compromiso de la fichada yolente. Bueno, ese compromiso está bien. A ver, algún golito que marque por lo menos alguno de la triste, que la afición pueda cantar el gol, ¿no? Yo creo que es lo que pasará. Pero la verdad es que, de verdad, que si el Barça pierde, créeme, créeme que el disgusto me va a durar un minuto. Un placer. Muy bien, sí. Fija la propera. Cuida't-me. Y visca el Barça y vuelo Atlético. Visca el Atlético y visca el Sky y visca el Noguño. Venga, hasta luego. Foggi bé. Adéu. En Madrid se ha puesto en moda la canción de la libertad. Sí. Mariansón, por favor. Vale, gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Lo mismo, Lío. No tengo por costumbre ir vestido con corbata, cosa inusual en mí, pero hoy, debido al honor que tengo, me he puesto una con unos colores que creo que va en consonancia con lo que nos jugamos. Hay muchos madrileños del Atleti. En mi época, cuando yo era jovencito y jugaba al fútbol, todos éramos, a lo mejor, del equipo de la ciudad en la que uno había nacido, pero después todo el mundo era el Atleti de Bilbao y mucha gente de entrada del Atleti de Bilbao, como me pasaba a mí, ¿no? ¿Y ese sentimiento aquí, con toda la gente del Madrid? ¿Y eso cómo se lleva? Yo sigo manteniendo mi admiración por el Atleti de Bilbao, por la política que hace el Atleti de Bilbao, que es el que son jugadores de la tierra los que juegan. Es una cosa admirable que se mantenga en primera división cuando los gastos del Madrid o del Barcelona son gastos absolutamente gigantescos, ¿no? Con fichajes de 14.000 millones de pesetas, unos fichajes asombrosos. Y el Atleti de Bilbao, como gente de la tierra, pues se mantiene todavía entre los mejores equipos de España. Pero, en fin, en cualquier caso, cuando el Atleti de Bilbao llega a Barcelona o llega a Madrid, llena el estadio. Con otros equipos, a lo mejor nos sellaron con el Atleti de Bilbao siempre. Usted forma parte de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Sí. Dígame algunas palabras que podríamos para definir a este equipo o a esta afición o a estos jugadores. Palabras. Palabras muchas, habría que decir. Es un equipo admirable, es excelente, es extraordinario. Es deportivo, es generoso. Es un equipo que produce asombro. Podríamos buscar 100 sinónimos para elogiar la trayectoria deportiva del Atleti de Bilbao, un club centenario que figura casi en el primer lugar en la Copa de España, porque el Vizcaya habría que sumarlo al Atleti de Bilbao. Sería un título más y si este año... Ganamos al Barso, se igualaría, ¿no? Al Barso no, estaríamos igualados, ¿no? Hay que reclamar a Villar, hay que reclamarle la Copa que ya es Vizcaya. Hay que reclamársela, eso hay que reclamársela. Con el Atleti de Bilbao yo creo que la deportividad está garantizada y en estos momentos también con el Barcelona. La ventaja que tiene el disponer de jugadores de la cantera, también pasaba en el Madrid con Raúl, es que hacen un esfuerzo suplementario, porque sienten los colores del club y eso es clave. Mientras que los jugadores mercenarios, en el caso de Messi no se puede decir, Messi es como si fuese barcelonés, pero claro, los jugadores mercenarios lo que tratan es de ganar mucho dinero y esa es la realidad y preservar la pierna siempre. Luego están los equipos que se han fortalecido con jugadores extranjeros, que han ganado muchas ligas, que han tenido muchos éxitos internacionales, como es el Madrid, que es el mejor club del siglo XX, sin duda alguna, el Barcelona, que lo está siendo del siglo XXI. Pero como equipo de la historia del fútbol español, el Atleti de Bilbao es el equipo más representativo. Un placer, un gusto estar aquí y nada, ha sido una entrevista yo creo que muy interesante y nada, a ver lo que sucede el día 25. Pues nada, me gustará escucharte, porque lo que tú digas es lo que habrá pasado. A ver si es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, Marilín? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, guapa? Qué bien que has venido. Me alegro, ¿no? Qué bien y muchas gracias por venir tú. Yo encantada, ¿cómo no voy a venir? A mí las cosas del fútbol, pues del fútbol que a mí me va, ¿entiendes? Atleti, ahí el Atleti. El Atleti, Bilbao, claro. Tienes hasta el apellido, Marilín Bilbao, es y ya eres del centro, centro. Sí, 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 sí. De centro, centro, centro. ¿Y qué tal? ¿Qué tal por aquí por los madriles? ¿Cómo se vive ese sentimiento Atleti? Pues estupendamente. Yo tengo muchos amigos que son también del Atleti de Bilbao, pero otros son del Madrid que también les aplaudo, porque es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Muy parecido. Parecido, parecido. Hay que querer a todos, sí, sí. Pero quiero decir que si no hubieran esos partidos tampoco podríamos jugar nosotros, ni los otros. Tiene que haber, tiene que haber, esto, cantidad de sitios diferentes, ¿no? Porque si no, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está? No está la gracia. La gracia está en el pique. En el pique es incluso hasta dentro de la familia de ser de diferentes equipos, ¿no? Claro, que sí, que sí, que sí. Mariví, y cambiando un poco del tema a el tema futbolero. Sí. Mujeres. Sí. Mujeres. La mujer está cada día más identificada también con el tema del fútbol, ¿no? Ah, completamente. Es que parece que es de hombres, ¿no? Pero también es la mujer, ¿no? No, es que era de hombres antes, porque la mujer siempre ha estado relegada a cualquier otra cosa que fuera tal. Y, ¿qué le voy a decir? Y entonces decía, no, yo me voy, se va con los amigos y tal. Sí. Pero entonces ellas empiezan a ir. Ahí, ¿no? Y entonces ellos dicen, pues yo también me voy con mi chica, ¿no? Sí. Y tal. Pero sí, sí, las mujeres ahora están buenas, en el fútbol están así, ¿eh? Bueno, incluso en el atleti, en el atleti, no sé si ya llegaban casi a la paridad o incluso las mujeres ya dominaban un poco, en el tema socios creo que estaban llegando a la paridad. Sí, 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 sí. Porque las mujeres van encantadas al fútbol. Sí, sí, yo también cuando puedo o cuando no puedo, no. Y cada suerte hace falta. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, no, me quitas el hielo. El hielo, por favor. Sí, porque, chicos, todavía está bastante... Esto de la sidra de mi época, aquí estamos en Madrid, no estamos en Euskadi, estamos en Madrid, la sidra también ha sido de Asturiano. Sí. Esto hay que aprender, jefe, a tirarla de aquí, ¿eh? También es para principiantes. Ay, más chicas de Bilbao te tienes. Cuidado, que aquí te voy a manchar, ¿eh, Marilí? A ver, aquí te voy a manchar. A ver, ¿cómo es, jefe? ¿Así? No salpiques, ¿eh? No está mal, no está mal. Ahora estás dejando un suelo de vino. ¿Y qué pronóstico nos da hasta la final? Marilí. Yo que va a ganar el Bilbao, hombre. ¿Eh? Que va a ganar el nuestro. Va a ganar Atleti. Hombre, ¿eh? ¿Cómo te lo diría? Bueno, a ver si, a ver, ojalá Dios te oiga, Marilí, ojalá Dios te oiga. ¿Qué va a ganar? Podamos... ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? Ya está. Podamos disfrutar de esta final. ¿Qué va a ganar? Te lo digo. Te lo digo de verdad. Me quedo con esa frase, me quedo con la frase de que vamos a ganar por el Atleti. Por el Atleti de Bilbao. Me tengo que ir, que tengo que seguir un poquitico la ruta, ¿eh? No, me tengo que ir a fumar, no te barro a la tarde. Marilí, tienes que hacer la promesa de dejar de fumar si gana el Atleti. Ni hablar. Encantada de conocerte, ¿eh? Me sigo por la serie, ¿vale? Pues como de puta madre, chaval. Hasta luego. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? Joder, macho. Joder. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Altrote cochinero, bien, macho. ¿Qué pasa? Que aquí Madrid y la distancia son muy largas, tú. Me van a cerrar al retiro. Para llegar aquí al retiro, encima veo que todo el mundo corre, me tiene que haber traído unas bambas y aquí a correr. Claro. Pero me he portado, porque como he llegado tarde y lo siento, te he traído algo que te va a hacer mucha ilusión. A ver, a ver. Mira, mira, de momento, mira, 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 mira. ¡Ay, no! ¡Sí, señor! Aquí está, ¿eh? Camiseta del Atleti, ¿eh? Camiseta de palabra. Sí, señor. Primero, oye, hay que cumplir, hay que cumplir, ¿eh? Ya encima están, ahora están cotizadas, ¿eh? Cotizadas, que no hay ni una, ¿eh? Ya me han dicho, ¿eh? Que se están acabando. Se han acabado todas las camisas del Atleti, me parece que hay una demanda, aquí más y más. Oye, Fiti, aquí la gente te llama Fiti. La gente por la calle me llama Fiti en general. Antonio Molero queda en un segundo plano. Sí, sí, sí. Pero lo que la gente no sabe es que es del Atleti. Eso no lo sabe. Eso ahí en los serranos tienes que haber puesto ahí alguna fotito o algo del Atleti. El escudito, por ahí, meterlo. La gente no sabe, la gente se pregunta, acabo de estar con un amigo tuyo, con Julián López. Con Julián López, sí, sí. Y yo digo, Julián, joder, de un pueblo ahí, de Cuenca, allí abandonado, y tú de un pueblo de Toledo. Y un pueblo de Toledo, de Ajofrín, de dos mil habitantes. Y, bueno, pues lo que es, o sea, mi padre del Atleti, de la época mítica, imagínate, y ya nos metió el veneno a mi hermano y a mí, y ahí estamos, sí, 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 a muerte. Y mira que hemos sufrido, y mira que no teníamos por qué, porque viviendo en Madrid, joder, podíamos haber dicho, pues vamos a ser del Madrid o del Atleti. Tu padre era persuasivo, ¿no? Era insistente, ¿no? Bueno, no te digo mal, mi hermana, del mismo pueblo de Toledo, de dos mil habitantes, se llama Pegoña, tío. ¿Y tu hermano también del Atleti? Todos del Atleti. Bueno, tu padre iba con la vara, o soy del Atleti o no coméis. Sí, señor, a muerte, sí, señor. ¿Y había más gente del Atleti ahí en Toledo? Sí, en ese pueblo. No, pero no os podéis ni imaginar los de Bilbao la cantidad de gente que hay por todas partes. ¿Los Serrano? ¿Hay algunos más también del Atleti o no? Los Serrano eran del Madrid, macho. Eran del Madrid, eran del Madrid, sí. Y el que estaba encantado era Resines, que es además de los que van todos los partidos allí al Bernabéu y tal, y cada vez que podía sacaba la camiseta y yo no sacaba. Se suponía que era del Madrid, pero le daban la bufanda y yo se la daba a Antonio. Oye, una cosa, algo has hecho mal, algo has hecho mal. ¿Por qué? Sí, algo has hecho mal, algo has hecho mal. Porque tú me has dicho que tu padre, fíjate, ¿tu padre a tres, a los tres o se hizo del Atleti? Sí, sí, sí. Desde pequeñito, regaló la camiseta y tú tienes un hijo que me lo he encontrado cuando venía corriendo, que me está haciendo señas allá atrás y me dice, yo del Madrid, yo del Madrid, yo del Madrid. No ha habido manera, no pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza, es pequeño todavía. Tiene 10 años, yo creo que todavía le podemos meter en un diván y lavarle el cerebro. Ya veremos, ya veremos. A lo mejor si ganamos un par de finales, el tío se anima. Igual llevas a la cabarra y con la cabarra se emociona, ¿no? Y luego mi chica y la pequeña, que es que son donostiarras. Me cago en la leche lo que me está diciendo. Es decir, tienes a la mujer y a la cría pequeña que son de donosti. Y son del Atleti y son de la Real. Bueno, son de la Real. La pequeña todavía no. La pequeña todavía. La pequeña, lo mismo dice la Real, no sé qué. Que ya, que le han comprado una equipación de la Real, pero yo la tengo todo el día. Y al Atleti. Y la Real, la. Y el Casas Atleti, Real, la. Pero seguimos trabajando en ello, como decía aquel. El Casas Atleti es un cirio, ¿no? Es montado, ¿no? La Real, el Real. Sí, sí. Además, eso. Tienes 3 a 1. Real, Real, al final. El Real es lo que es ir a ver a los abuelos que viven a 100 metros de Anoeta. Yo allí, macho, aguantando marea, tío. Menos mal que aquí en Madrid no se vive tanto eso como... Esos derbis, esos derbis. En el País Vasco hay mucho, pues, mucho sentimiento de rivalidad con la Real y tal. Yo no tengo eso. Yo aquí, desde aquí, no se vive tanto. ¿Ya no tenéis tiempo? ¿Tenéis tiempo para ver así, para ver? Muchas veces estás en el teatro y muchas veces coincide el horario. La última vez que hice alguna de estas... Oye, a mí me gusta ir allí a concentrarme una horita antes, ¿no? Pero la última, que era el partido que jugaron el Madrid y el Barça, en el campo del Barça, el último, estuve hasta el final en un bar mirando y tal, y ya me metí en el teatro. Y salí, había un José Boda, lo mítico, este actor que murió y tal, que ese sí, ese era tan del Madrid. Lo que quería ser era el presidente del Real Madrid, más que actor, decían. Y sí, sí, no solamente lo llevaba, sino que como metiera un gol en el Madrid, le decía al de al lado... ¡Ya llevamos dos! ¡Amancio! Que no pasa nada, no pasa nada, si de pronto no ocurre lo que tiene que ocurrir. Porque yo te digo, como te he dicho antes, que aquí hay un futuro de la hostia. Aquí hay un futuro, pero para muchos años, ¿no? Y si no es esta, será otra, y si no es la siguiente. Bilbao es una ciudad pequeña, joder. Quiero decir... O sea, lo que está consiguiendo esa ciudad a nivel futbolístico, a otros niveles también, ¿no? Porque los de Bilbao son muy de Bilbao, ¿no? Pero a nivel futbolístico, o sea, es una cosa impresionante. Yo cuando veía lo del Sporting de Lisboa, que ahora se llama de Portugal, dije, esto es muy grande, esto es muy grande. ¡Cómo me alegra estar contigo! Te gusta, te gusta Bilbao, veo que te gusta Bilbao, veo que te gusta Bilbao. El poteo... Me gusta mucho el poteo. Voy siempre a este Nagusia a trabajar. A este Nagusia a trabajar, lo pasas bien, disfrutas. Sí, sí, voy siempre al teatro, este agosto también iré allí al teatro y demás. Es una ciudad que es como mi casa. Pues nada, Antonio. Salinas, qué buen día es. Oye, un placer y nada, a ver si nos vemos en muchas finales como estas. Sí, señor. Y podemos disfrutarlas juntos. Que nos podamos entrevistar todos los años. Y ahora voy con tu chaval, que está por allí, a tu chaval, a dar un par de pelotazos con él para meterle un poquitín, un par de coscorrones para que seas del Atleti. Para que veas cómo juega uno del Atleti. Venga, Antonio, hasta luego. Hasta luego. Chaval, que hay que ser del Atleti. ¡Ja, ja, ja, ja! Sabes que más allá de este verde y este mar, los colores también habitan. Nuestra amistad distribuye grandeza en tradición y veteranía. Porque la familia esculpe este aroma a pasión desde el principio hasta el final. Pepe. ¡Hola! Me estás dejando Pepe Anonadado aquí, oyéndote estos versos a favor del Atleti, que tiene un sentimiento para mí. Me gustaba escucharlo entero, entero, entero. Así que luego tendré placer de hacerlo. Pero me estabas diciendo, es un verso, parecía, parecía... Esto es una loa al Atleti. A ver si un poquitín hablar de esa loa que has hecho al Atleti, así me podrías contar algo más. A tu disposición estoy. Estoy, estoy, no sé si estoy, estoy helado. Estoy, lo más me he dejado de la OPEP. Tengo la piel de gallina, estoy helado. Porque cuando ves una cosa, comentaba yo con los amigos siempre, pero cuando ves algo que te llena, algo de sentimiento, ¿no? Y el sentimiento de Atleti, tú sabes lo que significa para el pueblo de Euskadi. Lo sé, lo sé. Y te estoy oyendo esa voz, esa voz en ese vídeo... ¡Ay! Yo soy barcelonista, desde el año 46, tengo el número 2000 de socio, pero esto era diferente. Era, para mí, un aloa a un pueblo. El proyecto era lo bueno. Y ¿dónde iba dirigido? Al pueblo. Entonces, ¿qué cosa más bonita que en un campo de fútbol se monte una fiesta? ¿Cómo puede ser la final de copas? Pasó en el 2009. Yo creo que son dos pueblos hermanados. Que vamos a ir a la capital, en contra de que muchas veces incluso de lo que desean la mayoría. Que vamos a mostrar ese civismo. Pero eso se va a demostrar allí, porque yo sé que Bilbao y Barcelona lo van a demostrar allí. Lo van a demostrar. Las aficiones son diferentes. Que, sobre todo, ese partido sea un ejemplo para España y el resto, y en Europa y tal, un ejemplo de cómo debe ser una final y cómo deben comportarse dos pueblos para que la gente aprenda y los niños aprendan. Yo lo que sí te puedo garantizar es que todo el mundo, me han llamado mucha gente, todos los vascos y las vascas, para que te den las gracias, de verdad las gracias, por ese sentimiento, por esa voz que has puesto en este himno. Porque te lo agradecemos de todo corazón, yo creo que van a haber muchas lágrimas cuando vean este vídeo y que nada, y que al final sea una gran fiesta. Pues diles que va con todo mi respeto y todo mi corazón hacia ellos. Es una loa para el pueblo. Hace más tiempo del que recuerdo que Haitíte ya me llevaba a aquel lugar donde la sangre bombea con más fuerza. Allí, donde el grito unánime, hasta de la voz más débil, enciende la llama de la vida. Donde una victoria dota al siguiente día, de la luz necesaria para encarar con alegría esa inevitable rutina. ¿Sabes que más allá de este verde y este mar, los colores también habitan? Nuestra amistad distribuye grandeza, tradición y veteranía. Porque la familia esculpe ese aroma a pasión, desde el principio hasta el final de nuestros días. Donde unas pinceladas de eterna sensatez y regales de alegría, confirman que la lluvia existe para hacer crecer las semillas. Es donde el sol se alía con la luna y mantiene vivos los sueños, noche tras noche, día tras día. Nosotros le ponemos sentido a ese arco iris de dos colores que nuestras amabas decían. No nos rindamos jamás y volveremos a pintar sonrisas desde esta hasta aquella orilla. Porque ese lugar está cuando el nacido de tu corazón traspasa la línea. No nos rindamos jamás Así que no hablemos ahora de fútbol, hablemos del Athletic.